Capítulo 19 Mía refuerza su punto Tras terminar las discusiones con el clan de la montaña, Mía se dirigió de nuevo hacia Zenkuoma. Estaba en lo alto de la roca y hierba estelar y afortunadamente los demás jefes habían venido a rodearle, por lo que era una oportunidad perfecta. Pensaba perder, así que no había pensado en absoluto en cómo abordar esta conversación, pero ahora que he ganado, debo aprovechar la oportunidad para exponer mi punto de vista. Mía hizo una marcha imperiosa hacia los jefes, pero de repente se dio cuenta de que todos sus ojos estaban fijos en ella, como si fuera la mismísima luna. Bueno, después de todo soy la ganadora del emparejamiento. Es natural que atraiga su atención. Mía tardó algo más de un instante en deleitarse con todo aquello. Luego, recuperó la concentración. Dicen que una comida compartida dura hasta el último bocado de pastén del poste. No puedo bajar la guardia todavía. Se humilde. Se modesta. Mía no podía exigir que la escucharan solo porque había demostrado ser superior en una batalla de habilidades. Eso solo le granjearía enemigos. Ganás sentaba bien, pero no podía dejarse llevar demasiado con el dulce néctar de la victoria. A todos los jefes y a los que presenciaron el emparejamiento de corcedes. Mía se dirigió primero a los jefes y luego al resto de los espectadores. Los cienos han estado hoy de mi parte y así he salido victoriosa. No, también fue gracias a pequeñas coincidencias que me ayudaron durante todo el viaje. No creo que haya ganado con habilidad. Xiaonei fue el más excelente de los jinetes y Nakhnu el más excelente de los caballos. Deseo extender el aplauso también a ellos. Primero, levantó a Xiaonei. También es cierto que el emparejamiento nos ha dejado resultados. Usando las palabras de su gran fundador, Cuodón, las opiniones divergentes solo se combatirán durante el emparejamiento de corcedes. Después, acatemos lo que ha ganado. Al mismo tiempo afirmó que ya se había determinado que el clan del fuego sería bienvenido y añadió algunas palabras que Xiaonei había compartido con ella. Usando las palabras de su preciado fundador, Mía reforzó su punto de vista. La autoridad siempre podía tomarse prestada y hacerlo era uno de los trucos más antiguos de Mía. Estoy segura de que los doce clanes del reino ecuestre y el clan del fuego pueden volver a caminar de la mano. Al fin y al cabo, todos son del mismo fundador. Mía hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. ¿Les he ofrecido los resultados del emparejamiento y la autoridad de su fundador, pero será suficiente para convencerlos? Después de cuantificar un poco, encontró la respuesta. De hecho, no era suficiente. Mía recordó una excusa habitual no intentamos, pero no funcionó. La había oído una y otra vez durante la Revolución y ella misma la había utilizado mucho. En ese caso, Mía abrió los ojos en silencio para continuar su discurso. Estoy segura de que habrá dificultades y requerirá paciencia y perseverancia. Eso es algo que se puede prever incluso ahora. Pero un día, respiró hondo y se puso la mano sobre el corazón. Un día, creo que todos podrán caminar hacia adelante como un solo pueblo. Por lo tanto, lo que les pido es un esfuerzo persistente. Que construyan ese vínculo pieza a pieza sin rendirse nunca. Mía se aseguró de que no iban a darse la vuelta y declarar en realidad esto no funcionó. El emparejamiento de Corceles había llegado a un veredicto e incluso su fundador dice que hay que acatarlo. Así que, aunque las cosas no funcionen, no pueden rendirse fácilmente. Tienen que esforzarse hasta el final. Con eso, Mía reiteró su punto de vista. Y una vez que los doce clanes vuelvan a ser trece, espero construir un vínculo aún más profundo entre el imperio de Armon y el reino ecuestre. El reino ecuestre tenía cualidades peculiares. No había rey, sino doce jefes. Por lo tanto, no tenía mucho sentido entablar amistad con un solo clan. Mía había determinado que resultaría beneficioso para su futuro crear una relación familiar ahora que todos. Los jefes estaban reunidos y trabajó en ese punto con todo lo que tenía. Extiendo mi oferta no solo hacia Olé. Espero formar lazos de amistad con los de todos los clanes. Mía unió su discurso en voz alta y alegremente. Así que eso es todo. Perfecto. Mía se sentía increíblemente orgullosa de sí misma. Fue entonces cuando Ludwig se acercó corriendo. ¡Oh, sí! Esta vez sí que me he superado. Ese estúpido cuatro ojos viene corriendo hacia aquí, pero ni siquiera él podrá encontrar ningún fallo en mi maravilloso discurso. Pero la confianza de Mía se transformó en ansiedad cuando vi una expresión seria de Ludwig. ¿Eh? ¿He metido la pata? Los ojos de Mía se movieron asustados a su alrededor. Alteza, tiene mis más sinceras disculpas. Antes de que pudiera abrir la boca, la cabeza de Ludwig se arachó en una reverencia. ¿Uemi, pasa algo? Lady Vitrina desapareció anoche. ¿Eh? La boca de Mía se abrió en shock ante aquella repentina revelación. ¿Ok? ¿Qué quieres decir? Por un momento fue el caos y las siguientes palabras de Ludwig le hicieron girar la cabeza. El guardia de servicio ha declarado que piensa asumir la responsabilidad en cuanto se resuelva el asunto. Era absurdo. Su sensación de peligro se disparó. No entiendes, ¿verdad Ludwig? Eso sería completamente innecesario. Dile que, si cree que ha fallado, lo mejor es compensarlo con resultados. La guardia de la princesa era el vino de vida de Mía. Con cada persona perdida, ese hilo se hacía más delgado. Era un temor que el corazón de pollo de Mía no podía soportar. En cualquier caso, tenemos que darnos prisa en encontrarla. Me damos ayuda a André y no le cueste. Con eso, Mía se volvió para mirar a sus nuevos amigos.